Puño fuera, dedos arriba y chuchua, 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 chuchua puños fuera, dedos arriba, manos al pecho, culete fuera, y chuchúa, 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 guagua, puños fuera, puños fuera, dedos arriba, manos al pecho, manos al pecho, culete fuera, más para afuera, rodillas juntas, y chuchúa, 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 guagua, puños fuera, dedos arriba, manos al pecho, culete fuera, rodillas juntas, cabeza a un lado, chuchúa, chuchúa, guagua, chuchúa, 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 chuchúa.